Bien, como ustedes saben, este año van a egresar el total de 1.406 efectivos que terminan con el proceso de educación y de formación primaria inicial. Y digo esto porque una vez que empiecen a trabajar, el proceso de entrenamiento, capacitación y de reentrenamiento es constante. Esta es una de las líneas que tiene marcada claramente la gestión política y ustedes saben que en este gobierno y administración de la institución policial del Estado Provincial a través del Ministerio de Seguridad es un aspecto y es un concepto central porque queremos policías no solamente equipados, con logística y tecnología, sino que queremos policías entrenados y altamente capacitados para atender la complejidad social que hoy nos toca vivir. Sabemos que hay muchos desafíos por delante, pero estamos en ese rumbo, en ese camino. El gobernador nos ha encomendado no solamente la incorporación de logística, sino también de recursos humanos. Hoy estamos hablando de 1.406 cadetes, pero también a fin de año se van a integrar también 785 técnicos administrativos para poder poner en funcionamiento en pocos meses un proceso de parametrización, modernización y adecuación de 911, uno de los pilares fundamentales de la política preventiva en nuestra provincia. Los cadetes, por expresa e indicación del gobernador, van a estar desplegados en actividades preventivas prácticamente desde el primer día. Una vez que completen cuestiones administrativas y de provisión de efecto, van a trabajar en la calle, siempre acompañados por alguien que es más antiguo, que tiene más experiencia, para que le vaya indicando desde lo experiencial los caminos de un trabajo arduo, complejo, no solamente en la relación con la comunidad, sino también con todo el andamiaje judicial que tenemos, que es bastante complejo y bastante difícil de entender. Por eso es importante que estén acompañados siempre por un suboficial o por un oficial más antiguo para que le vaya enseñando el oficio. Estos policías, obviamente, van a estar desplegados principalmente en los primeros meses, en Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y algún otro lugar que expresamente nos indique el gobernador. Siempre era más o menos muy equitativo la cantidad de policías que se retiraban y la cantidad de policías que ingresaban. Hoy el número es mayor, va a ser mayor en el tiempo, había cuenta de que estamos incorporando nuevos edificios educativos, como el de Murphy, el de Rafaela, Reconquista, y por supuesto que tratamos de propiciar las condiciones adecuadas para que el personal que ya cumple con los 30 años de servicio se quede, siempre y cuando así lo decida él, se quede con nosotros porque entendemos que todavía tiene mucho para dar.